Aplausos Hignos cristianos, en luz a las naciones, Canal Cristiano de Comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros Hignos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios para adorarle a Él en espíritu y en verdad como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Hignos cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. Higno Más de Jesús quiero aprender Autora Elisa Hewitt La historia detrás del himno Todo cristiano va a pasar por tiempos de prueba, como lo explicó el apóstol Pedro. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y el Señor puede utilizar estas pruebas con el fin de que su nombre sea glorificado, como en el caso de Lázaro. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Fue así como Dios utilizó circunstancias muy difíciles en la vida de una joven para la gloria de su nombre. El nombre de esta joven era Elisa Hewitt, quien nació en Pensilvania, Estados Unidos, el 28 de junio de 1851. Estudió en la preparatoria de señoritas de la ciudad de Filadelfia y luego de graduarse, le dieron trabajo como maestra de la escuela. Problemas con su columna vertebral, la confinaron a la cama por varios meses y como consecuencia, su salud nunca llegó a ser la misma. Elisa no dejó de que su situación desarrollara un resentimiento que la dejara con un espíritu amargado, sino que aprovechó el tiempo escribiendo himnos. El apóstol Pablo también vivió esta experiencia al decir, Los meses de discapacidad permitieron a Elisa fortalecer su relación con su señor a través de la lectura de su palabra y la meditación en ella. El primer himno que escribió se titula Ganando almas para Jesús Sus himnos fueron un gran consuelo para ella, pero también un gran estímulo para otros. Su salud fue mejorando poco a poco hasta que, después de seis meses, estuvo lo suficientemente bien como para levantarse de la cama. El corazón de Elisa rebosaba de gratitud a su señor por su fidelidad y ayuda durante este tiempo, así como por permitirle esta parcial recuperación. Uno de sus himnos describe su gozo. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz, que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, cuando paso el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. A pesar de sus continuos problemas de salud, Elisa gozaba de cierto bienestar de salud, por lo que tomó la responsabilidad de una escuela dominical que llegó a tener más de 200 niños, por lo que también contribuyó con la publicación de canciones y escritos para los niños. Cuando el compositor y editor de himnarios William Kirkpatrick supo del talento de Elisa Hewitt, le animó a que continuara escribiendo himnos que fueron publicados y ganaron cada vez más popularidad. Así fue como otro compositor de himnos, John Sweeney, también se interesó en el trabajo de Elisa, y le dio música a varios de sus himnos más populares. Uno de ellos es... Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor, tributadle santos todos, grande gloria y lor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia, diremos del gran vencedor. Entre sus amistades también estaba la escritora de himnos Fanny Crasby, con quien entabló muchas conversaciones sobre los himnos que escribían. El corazón de Elisa estaba lleno de amor y aprecio por su Salvador. Su deseo era de conocerle más y más en su vida y de poner sus talentos al servicio del Señor. ¿No es este el deseo que debe existir en cada cristiano salvado por la gracia del Señor? No es el privilegio de una clase escogida de cristianos. Más bien, el deseo de cada uno de nosotros debe ser conforme a las palabras de otro himno conocido de Elisa Heber. Más de Jesús quiero aprender. Más de Jesús quiero aprender. Más de su gracia conocer. Más del amor con que me amó. Más de la cruz en que murió. Más quiero amarle. Más quiero honrarle. Más de su salvación gozar. Más de su dulce amor gustar. Más de Jesús quisiera hablar. Más de su comunión gozar. Más de sus dones recibir. Más con los otros compartir. Más quiero amarle. Más quiero honrarle. Más de sus dones recibir. Más con los otros compartir. Más de Jesús anhelo ver. Más de su hermoso parecer. Más de la gloria de su faz. Más de su luz. Más de su paz. Más quiero amarle. Más quiero honrarle. Más de la gloria de su faz. Más de su luz. Más de su paz. Más de la gloria de su faz. Más de la gloria de su faz. Más de su gracia conocer. Más de su amor porque me amó. Más de su cruz en que murió. Más quiero amarme. Más quiero amarme. Más quiero honrarle. Más de su salvación gozar. Más de su luz. Más de su luz. Más de Jesús quisiera hablar. Más de su comunión gozar, más de sus dones recibir, más con los otros compartir. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de sus dones recibir, más con los otros compartir. Más de Jesús ansío ver, más de su hermoso parecer, más de la gloria de su faz, más de su luz, más de su paz. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de la gloria de su faz, más de su luz, más de su paz. Más. Más.